Bienvenides a nuestro curso Feminismo Hoy, Historia, Teoría y Práctica, realizado por la Universidad Abierta de Recoleta, junto a la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. El término feminismo ha adquirido una importancia política fundamental en los últimos años, pero su origen y sobre todo su sentido actual provienen de una lucha histórica, social, política y cultural, cuyo rastreo nos lleva muchísimo antes de los dos últimos siglos. Las desigualdades de género se insertan en lógicas socioculturales muy profundas, patrones de comportamiento arraigados que se naturalizaron perversamente como el deber ser de la organización social y el comportamiento humano. Este curso busca ser parte de las múltiples poses que empujan los límites de la sociedad, dejando atrás miradas enacrónicas e injustas para centrarnos en la construcción de un mundo con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Partiremos construyendo saber desde el feminismo situado históricamente, para luego hablar sobre las disidencias y la interseccionalidad como postulados sustanciales del feminismo actual. Luego ahondaremos en los derechos sexuales reproductivos y su relación con su nuevo sistema económico feminista. Terminaremos denotando la importancia de una constitución paritaria y representativa. En la última semana sintetizaremos el saber tratado en el curso y deberás realizar la etapa de cierre del trabajo final centrado en que puedas aplicar lo aprendido en algún aspecto específico de tu realidad. Les invito a participar en los foros, crear comunidad y convertirnos en agentes de cambio.